Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Estamos en Blasphemous con el prototipo de juego, el último prototipo. Ya os traje tiempo atrás el primer ejemplo que se trajo para quienes apoyamos este proyecto en el crowdfunding, que fue básicamente un prototipo estético. Nos mostraron un poco cómo iba a ser la estética del juego, también luego para recibir los comentarios de los que lo jugamos y demás, para poder hacer cambios, mejorar, por ejemplo, tocaron las paletas de colores, hay un poco más de riqueza y profundidad en los fondos. Y en este ya tenemos una variedad de enemigos, una variedad de movimientos nuevos, etc. Y tenemos objetos, creo recordar, tenemos ya prácticamente todo lo que va a haber en el juego. Creo que incluso hay alguna pelea de boss. Voy a cambiar el idioma a castellano. De la traducción no os tenéis que preocupar, porque el estudio es sevillano. Y nada, no sé si todo estará traducido, como podéis ver los comandos de la derecha no se han actualizado, pero en cualquier caso, pues vamos a tener unas ganas loquísimas de empezar con el juego. Realmente lo que tengo ganas es de que salga de una vez, pero en cualquier caso vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Atención, esto es un prototipo cuya finalidad es determinar los fundamentos del combate, progresión del jugador y exploración del juego, y por lo tanto el acabado no es representativo del juego terminado. La decoración de los terrenos se ha dejado fuera a posta, nos interesa comprobar que el juego es divertido incluso sin los gráficos. El acceso a este prototipo es una recompensa para mecenas, bla 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 bla. Bueno, como veis, al contrario que en el prototipo estético, ¿vale? Esta vez no tenemos gráficos, ¿vale? Tenemos solo lo que es el juego en sí. Tendré que ir aprendiendo a... Acabo de gastar algún poder molón, del que solo tengo una carga más. Creo que las plataformas estas rojas... Sé que hay plataformas que se desvanecen. Espera, de esta he podido caer de ellas sin... Vale, sí, esto recuerdo que ya estaba en el anterior. Que podemos tirarnos abajo de las rojas, imagino que también. Podemos mover la cámara... Vale, de ahí tendremos que pasar para abajo. Porque creo que no llegamos al otro lado. No puedo engancharme la esquina. Sí, mira, estos desaparecen. Nada, mira, podría quedarme aquí para siempre. Vale, creo que no hay daño por caída, pero sí hacemos un ataque desde... Es de... al caer. ¡Uh! ¡Qué guay! Un slide ahí de esquiva a molón. ¿Hay algo ahí abajo? Hay algo ahí abajo. Vale, eso es un poco de práctica de... Engancharse. Como veis, todo está puesto de forma que resulte muy claro. El borde está cerrado por un mecanismo. Tendré que abrirlo. Fijaos que no todos los bordes te puedes enganchar. Aquí supongo que por estar demasiado cerca del... Del suelo. Claro, si te vas a enganchar ahí... Tocas con los pies en el suelo. El personaje jugable sí que está completamente animado, por lo que observo. No puedo acceder hasta la puertecita aquella. No, no puedo acceder a esa puerta. No desde aquí. Tendré que llegar desde otro lado. Este prototipo no es el único que ha salido sin gráficos. Ya salió uno hace un poco de tiempo. Lo que pasa es que ese no lo subí. Porque aparte de ser como este, de no tener gráficos, tenía menos contenido también. Entonces dije que mejor me esperaba al siguiente. Necesito la llave olvidada para abrir esta puerta. Seguramente estará ahí arriba. Fijaos que este es uno de los bloques que se desvanecen. Qué guay las animaciones del personaje. Abrir el menú. Mirad, el menú sí que está. El rosario. El rosario lo tenéis arriba a la derecha. Podremos poner cuentas en el rosario que nos darán poderes. Tendremos que ir encontrando por ahí cuentas para poner en el rosario. Y las iremos combinando para hacernos más potentes y para ganar habilidades. Reliquias. Se pueden tener tres reliquias activas en el relicario que serán más potentes. Objetos clave. Tenemos la llave olvidada. Abre el camino de las montañas. Probablemente aprovechen un poquito el rollo de Dark Souls de utilizar la descripción de los objetos para contarnos más cosas sobre ellos. Ah, justo. Alzando la vieja llave, les digo a todos seriamente. Esta llave será custodiada por mí porque lo que guarda es de mi absoluta propiedad. Y dándose la vuelta, guardó aquel objeto oxidado entre las mangas de su hábito. Veremos ahora qué es lo que guarda. Vale, tendré que saltar desde aquí. Me pregunto si llegaría desde esta también. Creo que sí. Sí, sí que digo. Hay que ir experimentando. Aquí podía cargar el ataque, ¿verdad? Es potente. Hay que ir experimentando para saber luego manejarse las distancias y tal, cuando la cosa se ponga chunga. Vale. Guardar y rezar. Esto es un reclinatorio. Usarlos para guardar, rellenar frascos y equipar rezos. Entonces, primero lo activamos. Vale. No tengo rezos todavía. Y me ha rellenado el frasco que gasté antes. Una poción. Pues básicamente el Estus. Anda, mira aquí, hijos de puta. Anda, se desvanecen aunque deje de pisarlo. Mira, si lo piso un momento y me voy, se termina de derrumbar igualmente. Habrá que estar con mil ojos en este juego. Aquí tenemos dos rutas. En una ya veo un enemigo. Voy a explorar primero la otra. Ah, puedo caer desde encima de él. Vale, sí. Ahí de hecho no hay nada. Será un paso rápido para bajar. Por si queremos regresar al punto de guardar, porque por ahí no podemos volver. Vamos a ver si le puedo caer encima con un ataque. Creo que lo hacía automáticamente. No, no. Tengo que hacerlo yo. ¡Oh! No parece haber hecho tanto daño como esperaba, pero desde luego es molón. Usar frasco. No me hace ninguna falta. Esquivamos con la B. Ah, si no cargo el golpe completo, tengo que cargar al menos una parte del golpe. Desde aquí no lo puedo lanzar. Ahora sí. Cuando ya empiezan a salir las ondas, es cuando lo puedes lanzar. Pero si hay una diferencia entre lanzarlo aquí y lanzarlo solo aquí. El sonido es distinto al menos. Y bueno, he roto una pared. No sabía que se pudiera romper la pared, pero mira. Bueno, no sabía que se podía porque no me he fijado, la verdad. Porque abierto está. Coleccionable. La deidad todopoderosa. Imagino que eso no hará nada más que contarnos algo de lore. Tan solo un objeto coleccionable. Los patrocinadores de nivel de Immortal verán su nombre aquí. ¡Oh, qué guay! O sea, que esto son cosas que hicieron los patrocinadores de cierto nivel. Yo creo que estaba solo en el nivel de tener juego. Hoy no soy una persona que ruede en dinero, pero realmente quería que este proyecto saliera adelante. Y formar parte, la verdad. También es rompible. O quizá haga falta otra cosa para pasar por aquí. A lo mejor es una barrera que hay que... Una puerta, una reja. Luego ahí podemos usar el barrido para movernos rápidamente. No voy a tirarme por ahí. Aunque no me extrañaría que hubiera algún secretillo ya incluso... Incluso en el prototipo. ¿Qué os parece el aspecto que tiene? Bueno, el aspecto... No es la palabra exacta que debería estar usando para el prototipo. Mira, son peldaños que tendré que a lo mejor sacar con una palanca. Que saldrán de la pared o algo. ¡Oh, qué bueno! Me perdió la vista. Bien, bien. A lo mejor solo me lo parece a mí que sean más duros que en el prototipo anterior. No es tan potente como recordaba el ataque. O si es verdad que estos tíos son más duros. Me mola que parece que el frasco se lo revienta en la cara. Me recuerda a Deadpool con la cocaína. Vale, esa es la escalera que veíamos antes. Que no termina de llegar a ningún lado. Ah, pues sí. Sí que llega a algún lado. Voy a explorar el otro sitio primero. Porque aquí no estoy seguro de que podré volver fácilmente. Vale. Qué bueno. Vale. Ahí sí que tiene pinta de que vamos a ir por un camino ya quizá sin retorno. Quizá no. A ver si me equivoqué. Ahí va. Llegué a tiempo. Ah, algo tenía que haber. En realidad lo había hecho para ver si podía escalarlo. Coleccionable el confesor. Pues aquí será lo mismo que en el otro, ¿no? Aquí el que tenga ese privilegio verá su nombre. Desde luego el que sea la deidad todopoderosa tendrá que ser alguien que haya puesto ahí un pastizal, ¿no? Tendremos que ver en su momento ya en el juego final cómo es el aspecto de estas paredes. Porque obviamente tienen que tener un aspecto distinto ya que no de todas las paredes nos podemos agarrar clavando la espada. Otro coleccionable. El escriba. Y esto probablemente es la palanca que nos abrirá el camino que hemos visto antes. El de allí abajo a la izquierda. Lanza una escalera. Esto era lo del ataque cargado. Vale, hemos abierto un atajo, entonces. Un poco rollo Dark Souls. Y... Me pregunto si realmente se habrá abierto. No, no se ha abierto todavía. Vale, pues vamos a proseguir por ese lado. Me molaría poder mostraros todo lo que hay. A ver si puedo llegar a encontrar todo lo que haya. Ya estoy viendo los movimientos para los speedrunners lo que van a ir utilizando para hacer speedrunners de este juego. El hecho de que haya aquí tanta tumba. El viejo cementerio. No puedo tirarme hacia abajo. Nos recuperamos. Todavía no tenemos ningún rezo. Los rezos son como conjuros que nos buffan o que hacen daño. O sea, son hechizos, básicamente. Oh, los lapidadores. Vale. Algunos de estos enemigos los conozco porque como sigo a los creadores en Twitter, principalmente, es donde van subiendo progreso. Me mola que tienen muchos más montones de piedra que enemigos hay realmente en ellos. ¿Sabes? Para que no te duermas en los laureles. Ay, mierda, que se ha ido el... Llegaré desde aquí. Opa, no sé si es una buena idea. Había que comerse casi un poco la hostia porque si no, no llego. De nuevo estos cuadrados invisibles. Pero no sé si a lo mejor necesitamos un rezo para activarlos. ¿O qué? Voy a pasar de esos tíos. Solo puedes equipar rezos cuando estás en un reclinatorio. Cada tipo de rezo aporta un don al penitente. El penitente es el personaje. Así que aquí imagino que habrá un rezo. Se han encontrado lágrimas bien aventuradas. No lo veo por aquí. Así que efectivamente... Porque ahí no tenemos rezos en el inventario. Vamos a volver rápidamente al... Uh, había ahí arriba el otro cofre. Pero claro, no puedo llegar aún. ¡Epa! Secreto. Está bien hecho. Esto está para que lo descubras un poco accidentalmente cuando estás regresando. Como veis, desde cierta altura el ataque se hace automáticamente. Vale, descansamos. Lágrimas bien aventuradas. Bloqueado. Aumentar la velocidad de los ataques del penitente durante 10 segundos. Vale. Pues ya me lo tengo comprado. Lágrimas como lluvias de gloria. Señal de dicha y de bendición. Lágrimas como columnas de cera. Señal de sacrificio y rectitud. Gracias te damos por estas lágrimas que arden y abrasan la piel y pulen la piedra porosa del alma. Vale, tenemos ahí arriba el rezo. Imagino que acumulará cargas por así decirlo según estemos peleando. Y cada vez que usemos el rezo consumiremos una de las consumiremos barritas hasta el nivel del rezo en cuestión. Hasta llegar al escudito. Ahora sí me interesa pelear más. Saca estos, claro, desde aquí abajo pelearlos es un coñazo. Y si subo no llego a esquivarles. Porque eso es claro los esquivas saltando o o si haces el barrido te caes para abajo. Aquí sí porque no tengo que escalar dos veces así que les llego. Se carga no se tarda demasiado en cargar el rezo. ejecutar enemigos sube tu fervor. Puedes usar tu fervor para descifrar los rezos en los reclinatorios. Bueno, eso ya lo he hecho. Es con lo que lo he desbloqueado, comprado, como queréis llamarlo. Creo que iría antes por el otro lado. No estoy seguro. Creo que el mundo no es completamente lineal, pero he visto una puerta ahí que hay más de un camino para llegar a los sitios, que hay varias rutas, que se puede ir desde distintos sitios a diferentes zonas. Entonces prefiero tomármelo un poco con calma por ahora. ¡Hostia! ¡Qué lejos tiran los cabrones! ¿Que no? Vale, tenemos el rezo. Podemos usar una carga. Vale, agachado el combo no se hace. Agachado solo das un espazo singular, no haces el combo este. ¿Qué quieres? Es que no es algo más rápido. Sí, aquí tenemos dos caminos a elegir. Como ahí había una palanca, sé que si voy por allí en algún momento tendré que caer desde ahí. Voy a intentar ir por este lado. Escucho el silbar del viento. La catedral. ¡Uf! A lo mejor hay que pasarse esto más de una vez para ver todos los tramos, lo cual estaría guay. Me mola las animaciones, son bastante fluidas. Me quedo con el rezo que tengo. Vale, hay cuidado que esos son pinchos. Anda, mira, estos sí se rompen. He dicho, son de un color distinto, mi vena castelvaníaca me está advirtiendo. A lo mejor los otros también se podían romper al que lo pienso porque creo que no lo intenté. Vale. No hay que fiarse nunca de que efectivamente haya suelo, está puesto ese objeto a posta para que descubras esto. Coleccionable el maestro. Muchos coleccionables hay para ser solo un prototipo. ¡Uuuh! ¿Recordáis a este enemigo? No, hostia, le han mejorado los efectos. Ese estaba en el prototipo. En el primer prototipo, quiero decir. ¡Uuuh! Primera trampa. Van con tiempo. Este enemigo también era del prototipo. ¡Uuuh! Su ataque es un poquito más largo de lo que recuerdo. También un poquito más rápido. Antes telegraciaban más el movimiento. Sigo sin saber cómo sacar estos bloques. El rezo no es. Porque el rezo ya nos ha dicho que es para aumentarnos la velocidad de ataque. Y esto no nos recupera fervor. No viene mal descansar, que me han quitado un poquito de vida. ¡Hostias! Vale, no le he dado arriba, no se ha enganchado automáticamente. Como veis, al morir perdemos todo el fervor. No lo recuperamos, ¿vale? No se queda rollo almas como en los Dark Souls y demás. Pero sí nos quedamos en el último altar en el que hayamos rezado. Clásica. ¡Uuuh! Esto se pone más. Aquí no sé si hace mal de agacharse. A ver. No. Joder, mate. No les echas atrás, ¿eh? Hay que esquivarlo. ¡Eh, eh! Pero si estaba su espalda, ¿será cabrón? Claro, como se azota a sí mismo mientras te pega, aunque estaba yo detrás de él, me ha seguido dando. Ahí me ha dado. Hay que tener cuidado con el tema de los kickboxes también. ¡Hostia! ¿Eso es nuevo? Vale, pero no se vuelve imparable por lo menos cuando está así. Me gusta la movilidad que hay. Es un poco lo que estaban buscando, ¿no? Como un poco sello de identidad. Ah, no, mira, hemos vuelto al principio. No, me lo parece. A mí sí, hemos vuelto al principio. Pues no sé si había otro camino. Creo que no. Estaba eso... Sí, porque esto era la sala secreta. Claro, no apareció los enemigos porque hemos muerto. Ahí va. Vamos a activar el rezo. Ah, mira, va consumiendo barrita mientras está activo. ¿Lo puedo parar? No, no lo puedo parar. No sé, cuando decides rezar estás apostando toda la barra eferbor que tienes. Vamos a rellenar las pocioncitas y lo que hay por este lado. Uh, no, no puedo llegar todavía. Y ahí hay un techo falso. Pero no se llega desde aquí. Se llegará desde otra zona distinta. Ahí veo que hay... Pero por aquí ya he ido. Ah, quería ver si podía traspasarlo. No me da tiempo. Aturgo a ese de una hostia. Me gusta que también un poco como en Dark Souls puedes ir pasando de los enemigos y esquivas con cierta habilidad. Pero bueno, aquí creo que esta es una zona en la que no me hace la pena. hostia, me ha pillado. Y dependiendo del enemigo no todos los ataques se pueden interrumpir. A los flagelantes una vez ya tienen la espada... Digo, la espada. El flagelo en alto todavía los puedes parar pero por ejemplo a los mendas del candelabro no se les puede detener. Bueno, pues de aquí volvemos para... para atrás. No. Esta zona no me... Suena. O he venido desde allá arriba. Estoy un poco perdido. Hostia. Opa. Creo que estos van a seguir saliendo. ¿Se les puede dar solo por la espalda? Sí, eso parece. Ese botafumeiro tiene muy mala pinta, ¿eh? Eso va a caer sobre mí fijo. A ver si puedo hacer que caiga sobre este. Pues... Ah, me pilló. Quería deslizarme y darle un aplazo en toda la boca. me pregunto si habrá algo en los objetos. Podría quedarle estando agachado. Esa era otra puerta que a lo mejor la abrimos cuando activas el propio mecanismo. Se sube más rápido si se va de lado a lado. Esas cosas parecen invulnerables. Golpearán. Yo creo que te golpean si pasas por el medio. Sí. Efectivamente. Bueno, por lo menos no te derriban. Pero si en... ¡Ah! Cuesta un poco más... ¡Oh! ¡Me han matado! Cuesta un poco más acostumbrarse a... a su cadencia de lo que parece. Estoy muy atrás, ¿verdad? Sí, estoy súper atrás. Me llegó a dar. ¡Ay! ¡Qué bruto estoy siendo! ¡Joder! Ya ves que sí estoy siendo bruto. Yo he dicho que paso y paso, ¿sabes? No me jodas. Se cruza toda la pantalla el cabrón. Creo que se ha vuelto a su punto de spawn. Estamos en curaciones. Voy a volver un poquito atrás. Para ver si estoy donde creo que estoy. Porque en ese caso tendríamos justo... ¿Viste? Tenemos un relicario aquí. Como veis ya estaba activado. O sea que efectivamente por aquí hemos pasado antes. ¿Ves? Ahí tienen ese puntito en el que ves al bicho de la arena y ves el incensario. Para que no te pillen de nuevo. ¡Mira! Nos habíamos dejado esto. Seguro que alguno de vosotros estaba gritándome. Concha de espiral invertida. Es una cuenta del rosario. Aumenta la cantidad de fervor obtenido por golpe. Pues la vamos a poner en el rosario. Y creo que los enlaces que hay en oro serán las cuentas que tenemos desbloqueadas en cuyo caso tendríamos solo espacio para poner dos. Se sube más rápido de lado a lado pero claro es un poquito más complicado. Resulta más fácil de calcular cuando está atrás que cuando se viene para adelante. Ay, es que me he ido para atrás. Coño. Yo he dicho que lo mato y lo mato. Ahí está, cojones. ¿Ha valido la pena? No. Casi no llego. Es que cuando me agacho tengo mucha tendencia a girarme sin querer. Esto voy a necesitar una llave que llave la llave maestra. Es el juglar de la corte. Otro coleccionable. Vale. Bueno, al igual que muchos otros juegos de este tipo veis que no tiene mucha música de atmósfera tiene un poco de sonido atmosférico pero no no música salvo cuando estemos en algún bote si te la tendrán os lo digo yo porque encima tiene un compositor de puta madre. Los que jugasteis el prototipo narrativo ya visteis algo de la música. O los que visteis mi anterior vídeo. Hace unos cuantos meses o sea si sois un poco nuevos no me extrañará que no lo hayáis visto. Pero claro se hace un poco más tedioso en un prototipo que no tiene estética porque fuera de eso en el juego aunque no tenga música el propio aspecto la propia estética del juego te hace gran parte del trabajo. Vale estamos en el campanario creí que volveríamos a la catedral por aquí para intentar ir por los otros caminos que teníamos y quizás sea así si sigo por adelante pero vamos a ver hasta donde podemos subir por el campanario. Hostias bueno eso lo podría haber deslizado pero tampoco me quería caer abajo que cabrón es que me ha pillado con doble golpe raro porque se ha quedado encima de mí que llevo tres muertes podría poner un contador de muertes como como en la serie de Darkest Dungeon uy de Darkest Dungeon de de Dark Souls el Darkest Dungeon ya cuenta las muertes por ti vamos a seguir por aquí el viejo cementerio vale efectivamente se llega a la otra zona pero eso está cerrado y esta parte vale hemos desbloqueado un atajo vale por ahí fue por donde entramos este era el camino de arriba o sea que estar bien orientado en el mundo te ayuda lo cual es más fácil en un juego 2D lo que significa también ahora que lo pienso que por aquí no hemos venido aún esto puede ser la parte de la catedral exactamente que estaba un poquito por encima ahí tenemos algo y puede que esto nos lleve también al al mecanismo y al techo falso marcha del pecado no perdonado esto tiene pinta de rezo efectivamente así que ya lo consultaremos cuando lleguemos a la uh no no puedo seguir por aquí no por ahora pero si efectivamente hay más cosas voy a ver si el suelo no porque había un suelo falso pero no no está pero bueno ha valido la pena tenemos un rezo nuevo veremos que es porque el rezo actual pues no le voy a dar demasiado uso francamente bueno aparte de que muriendo perdemos el fervor eso es muy gordo hostia la campana es invulnerable hay que pegarle a él uff venga para arriba come mierda come mierda ah más zona para pelear casi me tira los pinchos muérete hijo puta uy ahí me la he jugado llave prohibida vale la llave maestra la que necesitábamos pero bueno de nuevo hay más cosas a las que no podremos acceder hasta que no podamos activar esos bloques pero me gusta me gusta te van mostrando ya que el backtracking juega un papel interesante en el estoy bajando por este lado porque había pinchos en el otro vale hostia me ha pegado el botafumeiro vale pues nos volvemos aquí recargamos frascos y demás aquí abajo a ver marcha del pecado no perdonado duplica el daño infligido a los enemigos mientras está activo no tengo suficiente fervor para desbloquearlo así que habrá que pegarle enemigos está guay que el oh recuerdo este enemigo hostia super tangue madre que duro recuerdo este enemigo no de que estuviera en la en la anterior que no lo estaba sino de que vi su desarrollo cuando lo estaban empezando a animar y demás de hecho hice algún comentario al respecto al principio la idea me parece genial en plan muy tanque muy tal pero me pareció un poco simple aquí me dijo el colega en cuestión que efectivamente todavía no estaba terminado bueno iba a gastar un frasco pero francamente teniendo aquí esto y que sí que le querían poner un poquito más de detalle y tal vale vale lo he desbloqueado a primer nivel me gusta que lo puedes ir desbloqueando poquito a poquito porque eso significa que no tienes que conseguir la barra llena sin morir y entonces marcharme a ver me podría tirar pero si me han puesto la trampa es porque me conviene engancharme a la pared pues no estoy overthinking o no pues no no tanto eh a ver era más o menos seguro tirarse pero tampoco era cuestión de irse a lo loco como ahí ups no no llego sin saltar bien que hayamos gastado nuestro fervor espérate que de nuevo iba no sé si me puedo deslizar desde estas mierdas no lo voy a comprobar ahora que no me apetece tampoco hacer tanto backtracking vale aquí abrimos de nuevo un atajo estamos en la catedral y aquí necesitaremos la llave prohibida la maestra todavía no la hemos encontrado aquí hay un poco más de música ambiente y hay un punto de guardar nada más entrar esto apesta a enemigo gordo incluso la zona del punto de guardar que parece una pequeña capilla y de hecho que no haya nada de enemigos esto esto pinta a vos esto apesta a vos justo me cago en su vida el ala olvidada es donde está un no 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 me dio tiempo a meterme una de las curaciones voy a meter el rezo para aumentar mi daño porque me mató bueno ya os dije que esto apestaba a vos no es si tenías fervor suficiente no es si la primera barrita la tenía ya como para haber desbloqueado parte del rezo del daño porque lo que he hecho ha sido aumentarme la velocidad de ataque ahora que lo recuerdo o si la desbloqueé al empezar a pelear ah y mira como en como en este tipo de juegos la sorpresa te la dan la primera vez que llegas la siguiente te ahorran digamos la pequeña cinemática lo cual en cierto modo nos da una pequeña ventaja de poder empezar con un ataque me he encerrado a mi mismo habéis visto como me dio con una espina ahí está hijo de puta por estar detrás de él me sigue a estar la segunda también hoy va solo puedo romper sí que puedo ah mierda me ha vuelto a pillar le daba al botón que no era joder me pilla siempre con esa mierda vale cuando pisa no me puedo poner detrás de él cuando pisa no me puedo poner detrás de él vea chicos que esta es la buena ah no es detrás de él es donde yo esté o sea que cuando pise me tengo que mantener en movimiento y esa es la que manda a onda vale vale vamos a prender en ese pato ahí va oh hijo de puta me rebota en esas mierdas aprovecho para romper esto oh que cabrón me ha dado con ello voy a activar el rezo oh dios oh que idiota ah no eso con que lo toque creí que lo puedes saltar por encima madre mía está difícil el puto bicho este hostia no 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 ahí no no tenía que hacer ya pues empezamos bien ven aquí come mierda ay creí que un espada fácil le podría clavar ves si es que me pasa porque soy un puto agonía ven aquí no te tengo miedo oh dios a ver no es que sea miedo no es que sea miedo es que soy consciente del peligro madre me ha hecho forfatina otra vez creo que voy a morir mucho aquí chicos por si alguno de que había duda vale lo cortaba volver esas cosas creo que no me da dios no me ha dado tiempo ni de resbalar joder no vale la pena hacer eso oh mierda no he podido ponerme al otro lado él las rompe cuando pasa lo bueno de curarse es que la salud entra en el momento en el que le das al botón aunque luego tengas una animación que te atrapa un poquito ay no me acordé de moverme ahí me acordé demasiado tarde oh que cabrón si estás pegado a él te las tira encima oh oh creo que estoy a salvo no no esta vez lo tiro mucho más grande que cabrón ya le quedaba poca vida bueno le quedaba un 40-45% y ¡Gracias! ¡Venga! ¡Uopa! ¡Uah! Me está cambiando de color. ¿Dónde lo parece a mí? ¡Oh, Dios! ¡Qué mal! ¡Madre mía! Me está dando un palizote. Ahí me ha puntereado las curaciones. He quemado las dos pociones y no he conseguido. No he conseguido curarme apenas nada. Vale, pues no, no he conseguido curarme nada. No he conseguido curarme nada. Tengo que alejarlo bastante. ¡Aaah! Como veis es importante que las curaciones entren bien. Habíamos empezado muy bien. Me había intentado gustar un poquito de la animación de recuperación. Pero eso ha sido muy grueso. Creo que no lo voy a hacer. ¡Aaah! Es lo peor que te puede hacer. Pillarte con el pisotón. Pero claro. El problema es que yo me quiero dar la vuelta. Cuando estoy pegándole. Quiero darme la vuelta para resbalarme al otro lado. Porque si no me pongo contra él y la pared. Y los pinchos que salen me van a dar. Pero si me intento dar la vuelta me pilla. ¡Oh! 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 ¿Veis? Lo que digo. Aun así, me hace menos daño que el pisotón. Así que supongo que vale la pena. En plan de si estoy obligado, ¿sabes? ¡Ah! ¡Mierda! Esa ha sido culpa mía, eh. ¡Corre, corre! Estoy apurando mucho, eh. Sobre todo ahora que justo le había bajado el 50. Van a salir justo tres. ¡Mierda! ¡Oh! ¡Joder! Me ha pillado justo. Bueno, por lo menos él rompe cuando pasa. Pero no es que ahora se pueda pasar mucho menos de él. Porque claro, me quedo mucho más lejos. Hay que romper estas cosas, eh. ¡Oh! He rebotado de una a la otra. Falta. Tengo que activar el peso cuando quiera. ¿Vale? ¡Hostia! Parece en tiene. Vamos ¡Sí! ¡Hostia! Se queda respirando Ese bicho Nos va a volver a aparecer En algún momento ¿Os acordáis de que es el mismo que estaba en el prototipo? Que estaba en la pieta Nos tiraba la cabeza de la estatua O puede que nos lo encontremos allí de nuevo O puede que ese sea el sitio en que de verdad nos lo encontramos Y esto solo haya sido El sustillo para Hacerle el boss Ok, activamos la El este Y ya deberíamos poder desbloquear La marcha del pecado no perdonado Voy a activarlo Vamos a leernoslo Señor que intimidas con tu silencio No nos perdones Señor que llenas el camino de tu gracia No nos perdones Señor que posees el sumo bien No nos perdones Señor que nos provees de pan sagrado No nos perdones Que bruto Llave maestra Ok Continuar explorando Salta abajo para terminar la demo Ah que guay O sea que esto es digamos todo lo que hay Hecho Pero que podemos seguir explorando Las reliquias Confieren efectos milagrosos Su portador alternando su percepción de la realidad Esto va a ser lo que nos dé La capacidad de ver los ladrillotes estos Sangre perpetuada en arena Aquí está Permite al portador ver lo que ya no está ahí Toma esta bolsa y llénala de arena Ahora impregna la sangre que está derramándose Por estas terribles heridas en ella Y así se teñirá granate Con ella podrás indicar el camino Por estas secas tierras A los que vienen detrás Ahora déjame solo Quiero rezar mis oraciones Porque pronto me entregaré A la savia seca de las raíces Que abrazan con dolor a nuestro señor Que bruto Pues si mira Me permite ir iluminando Las plataformas Debe ser que está La zona medio derrubida ¿No? Y esto dice que permite ver Lo que ya no está ahí Entonces desde aquí Debería ser capaz de iluminar Vale, pero tiene que ser por orden Al parecer Yeah, estoy hecho un combatiente Del copón No puedo bajar por aquí Pero eso tiene pinta De ser un atajo Que podemos abrir ahora Estoy aquí a dos velas Digo, a dos bandas Qué bueno Peleando con el uno y el otro Vale, activamos eso Se quedará ya Por lo que parece Pero esto no lo puedo abrir Desde este lado Lo tengo que abrir desde otro Ah, pues no No se queda No se queda permanente O sea que esa reliquia Hay que tenerla puesta Anda, mira ¿Se acordáis de ese techo? Ya no tenemos nada Que comprar con reliquias Vamos a ver si podemos activar Más plataformas por aquí Ah, claro Esta Esta plataforma no estaba antes Abre el cielo Eso tiene pinta De ser otro rezo Abre el cielo Que queremos entrar Si me cargo a ese enemigo De ahí Igual saco suficiente fervor Para dos barritas Sí, sí que lo saco No sé por qué he hecho eso No me hace falta Si voy a ir a Aquí Vale Abre el cielo Otorga invencibilidad temporal Está de puta madre Entonces será más bien Abre el cielo Que no quiero entrar La verdad es que ahora mismo No me acuerdo De por dónde habría Más baldosas de aquellas Anda, mira Si antes lo digo Si está ahí Significa que una de esas paredes Tiene que ser falsa la fuerza Toma La esquiva funciona Justito Aquí habrá alguna reliquia O algún algo, ¿no? ¿Sólo es un camino? Tiene que haber algún Algún atajo por aquí Del viejo cementerio Una subida grandora Esta subida No hemos estado aquí Ahí le he forzado A que me ataque Porque no estaba viniendo Hacia mí Estoy seguro De que voy a acabar Volviendo para acá Pero esto tiene pinta De atajo Mazmorra arcana Desde luego hay un No puedo guardar Hostia No, esto tiene pinta De ser más serio Es otra mazmorra entera Joder Con el prototipo De De gameplay Voy a tener que hacer Dos capítulos O algo Vale Vale, aquí es donde No, aquí no es donde Aprendimos a usar rezos Porque este estaba Sin activar Todavía no puedo Seguir mejorando Eso No, no No fue ahí Otro más Dolor Yo te reclamo Esta zona Si me suena Vale 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 Aquí es donde Aprendimos a usar Los rezos Imagina que a lo mejor Si hubiéramos ido Desde otro camino Lo hubiéramos podido Ah, pero mira Este no lo podemos Activar cada cuarto Este rezo que llevamos Lo podemos activar Cada mitad de barra Podemos llegar hasta allí Ahora que tenemos Plataformas Desbloqueadas Hostias No, desde luego Así no vamos a poder llegar Mejor de que además Hemos perdido una barrita Pero bueno Creo que lo voy a dejar Por aquí Seguiré investigando Y si os apetece Ver el resto De la mazmorra Pues decídmelo Pero bueno Esto ha sido Nuestro segundo vistazo A Blasphemous Que tiene pinta Que va a ser un juegazo Del copón Y que obviamente Haré serie Cuando salga de verdad Vale No os preocupéis Así que nada Espero que os haya gustado Y nos veremos En el siguiente capítulo De lo que sea Que hagamos aquí En Reddask Hasta entonces Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!